Y así suena, al estilo sonidero, de Santi Cuevas Y se soltaron las trompetas, pa' que goce este ritmo Su cuerpo no está tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel El alma llena tu orgullo, bonita de ti siempre tan soy yo Y esa manera de querer Me enamoré, cargué la pequeña vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, en nuevo he vuelto a sonreír, que nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, esta noche Oh, oh, esta noche Ella es mi noche en el alba, ella es mi coraje para mi alma, mi vida yo su amante fiel Oh, oh, esta noche Oh, oh, esta noche Ajá, oye El ritmo que conecta, Santi Cuevas Si, 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 si Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 esta noche Oh, oh, esta noche El alma llena tu orgullo, bonita de ti siempre tan soy yo Y esa manera de querer Oh, oh, esta noche Oh, oh, esta noche Oh, 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 otra noche Me enamoré Me enamoré Alguienla tu primera vez Yo que juré Ya nunca más volvielro a ser Y desde entonces estoy feliz En nuevo he vuelto a sonreír Que nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, esta noche Ella es mi noche en el alba, ella es mi coraje para mi alma Mi vida yo su amante que, oh 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 esta noche Oh oh esta noche Tipical, representando, la música solidera.